Sí, estoy grabando, loco. Mirá, este, así como lo ve, el club, este lo fundó mi cuarto tatarabuelo. Sí, acá está grabando, Oscar. Estábamos acá en el club, está por empezar el 15. Y bueno, nada, acá muy orgulloso, muy contento, muy expectante. Bienvenido, soy DJ Aníbal. Tengan todos ustedes la mejor y más soñada noche. Cómo llega el arte directamente al bufet, ¿no? Fundó mi cuarto tatarabuelo, Pedro Morani, que bueno, que hoy nos deleita con un poco de teatro. ¿Qué les parece que este lugar se vista de teatro, de comedia, de humor? Muy bien, porque acá en el barrio no hay muchas cosas. Así que me parece perfecto. ¿Y usted a las cumpleaños, las conoce por algún lado o se enteró por el barrio? Me enteré por el barrio porque vengo del grupo de memoria de los jubilados. Hoy salí de la cueva recién y me vine para acá, a Tres Cuadras. ¿Cómo está la expectativa? Bien, con ganas de ver. Yo espero que me conviden algo, algo rico y que se pueda bailar. ¿Qué les parece que un club de barrio brinda este espectáculo? A mí me parece que está buenísimo. Yo no soy de acá, soy de Santa Fe y me encantó la idea. Brindemos por desear sin parar, porque desear nos pertenece, punto. Brindemos por compartir esta forma siempre y que el deseo pase con lo real. Donde esta fiesta la traigamos puesta. ¡Salud! Me gustó mucho el final, desde que se tiraron los cortazos, es todo bueno. Tengo emociones la gran, porque mi tatuabuelo siempre quiso esto para el club, ¿entendés? Más allá del fútbol y del papi fútbol y del papi fútbol y del patín y del volei para adultos, queremos teatro. Queremos arte, queremos la cosa sana, ¿viste? Beto, Beto, Beto Pone. Escuchame, pensá que le estás pegando una pelota que tiene que ir para acá. Ahí está, ¿eh? Para el puto del teatro. No, acá es mi tía. Ahí va, vamos. 200 de Flavio. Tiene que hacer que juega bien y después juega mal. 200 de Salmón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me lo quiero en la cuadernación de tapaduras. 200 de Pancho. Ahí está. ¡Pare, pare, pare! No. No, no, no. No, 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 no. Esto es broma. No. Esta, estapa duro. Ahí está vos. ¡Para, mamá! Uno, dos, tres. Ahí. Tierra de batalla. Conquista de los clubes. Corazón valiente, Mel Gibson, todo. Va. Y đây. Muy bien. Sonido de Isil. Muy bien. Hay una grande pandemia. Vamos a ver la cabeza. Veamos por la cabeza. En el set.